y es que desde la primera entrada el trabajo de Aldo Montes auguraba que el equipo Guinda tendría una buena noche empezaba trabajando con chocolates tanto a Sebastián Elizalde, Ramiro Peña, la rolita de Cristian Villanueva y luego venía el trabajo a la ofensiva del equipo Guinda con un Allen Córdoba que arrancaba con doblete otro doblete de Didi Gregorius por todo lo profundo de Jardín de la derecha venía Jonathan Villar con otro doblete pegadito allá a la lidia de Cal que se iba hasta lo profundo y ahí seguía trabajando la ofensiva del equipo Guinda y bueno de pronto venían esas jugadas como esta de Nick Torres a quien pone fuera allá en la tercera y se acababa ahí se fabricaban tres carreras en la segunda entrada este batazo hacia el izquierdo de Alí Solís que mandaba a la chocolatera la carrera de la quiniela para el equipo de los sultanes de Monterrey pero luego venía la tercera entrada con ese batazo por todo Jardín de la derecha ese cuadrangular de Henry Rodríguez y luego bueno pues seguía el ataque con un Nick Torres también que sacaba un bombazo por todo Jardín de la derecha para que los Guindas siguieran siguieran haciendo carreras ese es el tablazo precisamente de Henry Rodríguez el pollito por todo Jardín de la derecha y ahí a los Guindas le daban más forma a la ventaja ya era una ventaja cómoda cinco por una, seis por una ya en ese momento y seguía el buen trabajo del equipo de los algodoneros pero también los sultanes empezaban a atacar en la quinta entrada venía otro batazo elevado y ahí sí Didi Gregorius trabajaba muy bien para sacar el tercio los algodoneros de la Unión Laguna seguían atacando precisamente a la serpentina combinada del equipo de los sultanes de Monterrey y en la sexta entrada fabricaban otras dos carreras o sea el ataque el ataque fue muy insistente primera, tercera, quinta, sexta, séptima o sea la ofensiva seguía trabajando seguía haciendo lo suyo que era hacerle carreras a un equipo muy difícil como es este de los sultanes de Monterrey porque sabían que en cualquier momento podían regresar iban a aprovechar cualquier cualquier rendija que se les diera y así lo hicieron cuando pudieron los sultanes de Monterrey que fue en la séptima entrada fabricaron un jugoso muy jugoso rally de siete grandes carreras que bueno pues prácticamente iban a darle la voz de alerta le daban la voz de alerta al equipo de algodoneros porque ya empezaban a venir una carrera tras otra no había quien los parara simplemente en la séptima sacaron a gallegos para traer a Cristian Garza no pudo Cristian Garza trajeron al señor Alberto Leiva no pudo tampoco Alberto Leiva y fue cuando se vino se les vino el mundo encima el equipo de Laguna quiso regresar con ese elevado de sacrificio en la séptima entrada para una carrerita más pero luego vino ahí el señor Sebastián Elizalde frente a los lanzamientos de Pepe Torres y le desforraba la canica por todo Jardín de la Derecha para un rally de cuatro carreras que le daba la voltereta al partido y ya en la recta final del juego pues venía el buen trabajo de relevo tanto de Juan Gámez como de Keuri Meya para sacarle pues sacarle la victoria al equipo de casa Thomas Marais vino a hacer lo suyo en la novena entrada a colgar el cero pero ya después también el señor Keuri Meya vino a hacer esto a recetar chocolates y luego con una rolita por la intermedia que manejaba perfecto Ramiro con el tiro a la chule Mendoza y se acababa el partido así es que amigo pues ya nos vamos